Desafirando Estoy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Era noche tus labios y humedos tus ojos te decían Amor mío, ven acércate a mí Y al fin sucedió Y al fin sucedió Nuestro Dime el beso 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 Estoy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta esta canción Era noche tus labios y humedos tus ojos te decían Amor mío, ven acércate a mí Y al fin sucedió Y al fin sucedió Nuestro Nuestro Dime el beso 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 Estaba muy listo, como calor y beso que con eso no llegó a volar ¡Suscríbete al canal!